Estamos en el taller Enrique Olvera y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el uso del cuchillo que es la herramienta principal de cocina para todos los chefs. Tenemos básicamente tres elementos para llevar el mantenimiento de un cuchillo. La primera es la piedra, una piedra de afilar, una chaira y el cuchillo. Lo primero que hago es tomar mis dedos así y darle vueltas. Lo importante es siempre hacerlo de la misma manera porque si yo hago esto y después empiezo a hacer esto, el poco filo que ya saqué lo voy a perder. Normalmente cuando saques el filo quedan unos pequeños dientecitos. La chaira lo que va a hacer es corregir ese filo y que el cuchillo sea más preciso. Para cortar lo que hago es siempre meter un poco mis dedos. Esto va a permitir que cuando yo pase el cuchillo sea imposible cortarme. Si yo dejo los dedos así, pues es muy fácil que me corte. Entonces lo que voy a hacer es dejar una superficie vertical para que el cuchillo corra por ahí. Entonces lo que hago es tomar el cuchillo, sacar la cebolla. Igual si voy a sacar julianas lo que hago es solamente meter el cuchillo acá. Y luego el cuchillo tiene esta forma para que esté sobre la tabla. Entonces no es necesario hacer esto, sino que el cuchillo siempre tiene que estar pegado a la tabla. Y lo que voy a hacer es un movimiento nada más como si estuviera tocando el violín con un movimiento siempre pegado a la tabla. Porque si yo también si me levanto acá también me puedo cortar. Si yo fuera a hacer cubos con una cebolla, lo que tendría que hacer es hacer unos cortes horizontales. Luego unos verticales. Y luego sacar los cubitos. La intención es que queden todos del mismo tamaño. Entonces esta es, digamos, la forma clásica de hacer el corte de cebolla. Y otra que me gusta a mí un poquito más porque es más precisa. Ir cortando capa por capa en juliana. Es un poco más tardado, pero el corte es mucho más preciso. Entonces sacas primero las julianas. Y después de sacar las julianas las vuelves a formar y sacas los cubitos. La ventaja que tiene esta es que si se fijan en la cebolla 1 hay más triangulitos. Y en esta van a quedar los cuadros un poco más finos, más pequeños. Es un brunoise o un petit brunoise. Más bien es un corte un poco más pequeño.